Los que están detenidos y los más de mil y diez mil heridos que han habido a nivel nacional nos den fuerza para seguir luchando por Venezuela. Hoy nos reprimen y hoy son los policías que también están pasando hambre y están pasando penurias por no conseguir los medicamentos. Y que sean esos los pensamientos que tengamos para seguir más fuertes que nunca en la calle. Hoy esta lucha no es solo de los jóvenes, esta lucha no es solo del movimiento estudiantil sino de todos los venezolanos que quieren lograr un cambio en Venezuela y que se va a lograr. Que la lucha es difícil, sí, que se vienen momentos más difíciles, es verdad. Pero no podemos descaer y no podemos seguir luchando por lo que creemos. Bien, escucharon palabras de Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes Universitarios y de Neutopista Francisco Pajardo en este reporte para Prensa Unidad en medio de la represión por parte de la Policía Nacional Bolivariana que ha impedido la marcha pacífica hasta el Ministerio de Salud. Esto es una marcha convocada por la Mesa de la Unidad Democrática, una marcha de médicos y pacientes que vienen a exigir atención ante la crisis militaria que se vive en el país. Buena pantalla a los médicos que permanecen en resistencia a pesar de la represión por parte de la Policía Nacional Bolivariana. Así es como se encuentra en estos momentos la autopista Francisco Pajardo a la altura que he chacado. Corrijo, el rasal.